Algo se muere en el alma Y va dejando una huella que no se puede borrar Y va dejando una huella que no se puede borrar No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Vamos a la segundita Un pañuelo de silencio a la hora de partir A la hora de partir Un pañuelo de silencio a la hora de partir Un pañuelo de silencio a la hora de partir A la hora de partir Porque hay palabras que quieren y no se deben decir Porque hay palabras que quieren y no se deben decir No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Y llegamos a la tercera Nos vamos, hey, vámonos El barco se hace pequeño Cuando se aleja en el mar Cuando se aleja en el mar El barco se hace pequeño Cuando se aleja en el mar El barco se hace pequeño Cuando se aleja en el mar Cuando se aleja en el mar Y cuando se va perdiendo Qué grande la solea Y cuando se va perdiendo Qué grande la solea No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía Canta la guitarra mía y ahora cuando dice adiós Y llegamos a la cuarta y la última, la más bonita Esas palmas que suenen fuerte Y ese vacío Que deja El amigo que se va El amigo que se va, ese vacío que deja El amigo que se va, ese vacío que deja El amigo que se va El amigo que se va Es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar Era como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía Canta la guitarra mía y ahora cuando dice adiós Gracias por ver el video